de Inglaterra, esa fue la voz de esos individuos ateos, pero con ese corazón generoso, con ese deseo de servir, Carlos Prado vio que la política era una manera de ayudar, y él entonces se presentó para ser elegido como representante en la Cámara de los Comunes. Él ya tenía la condición de suplente. Cuando murió el representante de New Hampshire, que era el distrito que él representaba, podía reemplazarlo en el Parlamento. Él se presentó al Parlamento, no lo quería nadie, nadie quería a una persona tan conflictiva por todo lo que había logrado. Total que tenía un rechazo total en el Parlamento. Él fue a posesionarse para posesionarse, había que hacer un juramento. Y entonces él dijo, señores, yo no puedo jurar por un ser que no existe y en el cual no creo, pero yo puedo presentar una promesa de que cumpliré mis deberes. Entonces, el ordenaron salirse y deliberar, a ver si podían aceptar. No aceptar. Dijo, usted no se puede posesionar porque usted necesita jugar. Dijo, yo no puedo hacer. No sacarlo. Ese pedido terminó sin representante de New Hampshire, porque no tuvo posesionarse. Pero se presentó entonces ya como candidato, ya se había presentado anteriormente y había perdido y en esta ocasión ganó la mayoría para posesionarse. Llegó a un congreso y obligaron a que la guardia lo sacara, porque un individuo que no podía posesionarse. Y él dijo, bueno, si ustedes quieren, pues para mí lo que vale la palabra, la vergüenza, pero si ustedes quieren yo presento un juramento. Dijo, no aceptamos tampoco su juramento. Y váyase. Entonces, esto le dio pie para presentar ante el gobierno, para que hubiera enmiendas también en las cámaras, de que una persona podía posesionarse con la promesa sin necesidad del juramento, puesto que no era necesario que un individuo para trabajar por el país creyera en Dios. Una segunda selección. Durante todo ese tiempo, un nuevo representante del Estado a la Cámara. Una nueva ocasión y también era, a la tercera ocasión, era tan la multitud que acompañó a Abraham fuera de su Estado donde el ganó, que la gente viajó para ir al congreso, aunque no los dejaron entrar. Se quedaron afuera, no podían ir a las barras. Pero era tan la presión que resolvieron aceptar a Carlos Abraham, por fin, como miembro del congreso. Después de que había sido, inclusive, atropellado por la policía para sacarle a ese representante electo democráticamente y no aceptado. Tanto fue la golpiza que le dieron que aceleraron su muerte, puesto que él murió relativamente joven. Pero durante todo ese tiempo estaban luchando a Invesa y Bravo. Y todo el tiempo perseguidos para ir a la cárcel, en juicios, pero trabajando por los seres humanos. Eso muestra que no importa realmente lo que una persona quiera. En esa época, Invesa sirvía con sus dudas, seguía en relación con Dios, pero le interesaba entonces más el ser humano. Pero pronto, o pasado algún tiempo, en el cual ya trabajaba no solamente con Carlos Bravo, sino con las hijas de él. Él tenía dos hijas. Y esas hijas siguieron entonces en ese trabajo junto a su padre y junto a Invesa en esa lucha. Ese vio que debía haber algo más para ayudar y para servir a los seres humanos. Quiso entonces buscar una respuesta que veía que si bien era buena, no era suficiente. Y se dio cuenta que había un movimiento socialista, que era más amplio que el que estaba llevando con Carlos Bravo. En ese movimiento socialista, ella vio una oportunidad de servir mejor al pueblo. Se empapó de lo que era ese movimiento. Ella nunca hacía las cosas sin conocerlas muy bien. Bueno, cuando ella entró al movimiento ateísta, primero lo conoció y vio los alcances que tenía. Era de una sinceridad absoluta. Lo mismo que era muy sincera cristiana en un principio, fue una sincera atea posteriormente. Y en el socialismo vio que había mayores oportunidades para los cambios económicos que provocarían la situación de las personas. En Irlanda, por ejemplo, y ella lo sentía como irlandesa, la oportunidad estaba en manos de unos pocos generalmente ingleses. Eran dueños de la tierra. La gente que trabajaba eran arrendatarios. Trabajaban y malcomían y esos propietarios vivían como príncipes en sus castillos. Ellos tenían derecho a sacar y a desahuciar en el momento que quisieran a cualquier arrendatario. Y lo hacían. Hubo momentos en que ellos vieron que se podían humildre esos arrendatarios y empezaron los desahucios por miles. Y esa gente quedaba en la miseria. Esos problemas de Irlanda venían de muy atrás. Y ya sabemos que apenas hasta hace muy poco tiempo empezaron a resolverse. Por esas diferencias sociales y económicas. El irlandés era un individuo de segunda clase o de quinta clase. Y los que eran importantes eran los propietarios que no eran irlandeses generalmente. Esa gente quedaba en la miseria. Y Aníbal también luchó entonces por que se acabaran los desahucios. Que hubiera una estabilidad en el trabajo de esas clases populares. Y vio que en el socialismo tenía mayores oportunidades y se abrió al socialismo. Eso fue muy doloroso para la carta de Carlos Prado, que tenía como mano derecha a Aníbal Sánchez. Ella quería profundamente a su amigo. Lo admiraba. Y a las hijas del amigo. pero ella veía que tenía que trabajar por lo que era mejor por lo que era más justo y prefirió sacrificar aquello al servicio por el servicio a las clases necesitadas le donía eso profundamente sabía que le iba a doler a los ateístas y a ella lo diría también pero eran unos pocos en comparación a esa inmensa población desposeída y se retiró Carlos Brau firmó una carta agradeciendo a Ani Besa todo lo que había hecho por el ateísmo y que lamentaba que ella se separara de ese gobierno pero no todos los ateístas lo llevaron así y muchos se volvieron enemigos de ella entonces ella tenía enemigos en la iglesia enemigos en el gobierno enemigos en las cámaras enemigos en los propietarios de las fábricas pero ella tenía que luchar por el que sufrió estuvo allí durante dos años y durante dos años en esa lucha vio que realmente el socialismo hacía mucho por el bienestar económico económico de los seis lo que faltaba algo que tenía que haber algo más que pudiera llenar al ser humano que no solamente era lo económico sino que esas necesidades espirituales que ella misma tenía presentía que tenía que tener una respuesta es ya 1878 ella había leído algo de teosofía primero en revistas en el movimiento ateísta tenían un periódico y allí se presentaban las iniciativas de personas de distintas clases y en alguna ocasión había algún escrito del coronel sobre teosofía que no le llamó mucho la atención después se publicó antes de la doctrina secreta el libro un libro sobre teosofía del signor Simit y ella lo dijo le pareció interesante pero tampoco fue la llenó completamente pero se publicó la doctrina secreta de 1878 y ella como editorialista de un periódico recibió del día el tono dos gruesos tonos que habían salido de la doctrina secreta y eso me la gente habla mucho de estos libros y acaban de salir de una señora Blavatsky quiero que usted los examine y que me dé su opinión para que la presentemos en el periódico ella lo decidió y empezó a leer y dice como si hubiera y hubiera la mía en todos los ojos era lo que ella esperaba de toda su vida como una respuesta a la evolución ella conocía la evolución según Darwin pero era una evolución material que no la convencía totalmente y allí se le gustaba una evolución no solamente material sino una evolución lógica de desarrollo de la conciencia del ser humano a través de las experiencias en el mundo empezó a haber resuelto el problema de bien y el mal que ha usado la teosofía que el ser con ignorancia comete errores pero que en medio de las experiencias va desarrollando su conciencia y ello ha seguido ávidamente en un fin de semana y me entendió y me comprendió todo cosa que a nosotros nos cuesta tantísimo trabajo y necesitamos mucho tiempo y todavía no comprendemos algunas cosas para ella fue que también las últimas trabas para el conocimiento de lo que debía ser y ella fiel a aquello dijo yo tengo que abandonar todo lo anterior es en la teosofía donde tengo una respuesta pero tengo que conocer a ella si